Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una nueva y emocionante aventura que no querrán perderse. ¿Están listos para sumergirse en un mundo lleno de magia y enseñanzas? Entonces acompáñenme. Las aventuras del osito Teddy y la estrella perdida. Había una vez en el corazón del bosque encantado, un osito llamado Teddy. Teddy era un osito muy curioso y amable que vivía en una acogedora madriguera entre los árboles altos y frondosos. Pero había algo especial en Teddy que lo diferenciaba de los demás ositos del bosque. Él soñaba con las estrellas. Teddy pasaba muchas noches mirando al cielo, admirando el destello de las estrellas que parpadeaban sobre él. Un día, mientras paseaba por el bosque, vio una estrella fugaz que descendía lentamente. Su corazón se llenó de emoción y decidió seguir el rastro de la estrella. Caminó y caminó, explorando rincones del bosque que nunca antes había visto, hasta que finalmente llegó a un claro donde encontró algo sorprendente. Una estrella había caído y estaba atrapada entre las ramas de un árbol. La estrella, que brillaba con una luz suave y cálida, parecía estar triste y sola. —¡Oh, querida estrella! —exclamó Teddy. —¿Cómo puedo ayudarte? La estrella le contó a Teddy que había caído del cielo durante una tormenta y se había perdido en el bosque. Estaba preocupada por no poder volver a su hogar en el firmamento. Teddy, con su corazón bondadoso, prometió ayudar a la estrella a regresar al cielo. Juntos, trabajaron duro para liberarla de las ramas del árbol. Después de varios intentos, finalmente lograron liberarla, y la estrella comenzó a brillar con más fuerza que nunca. —¡Gracias, querido Teddy! —dijo la estrella, radiante de alegría. —¡Ahora puedo volver a casa! Pero antes de partir, la estrella le concedió un deseo a Teddy como muestra de gratitud. Teddy pensó por un momento y luego dijo. —Quiero que todos los habitantes del bosque sean tan felices como yo lo soy ahora. La estrella sonrió y extendió su luz por todo el bosque, llenándolo de alegría y felicidad. Desde ese día en adelante, el Bosque Encantado se convirtió en un lugar aún más maravilloso, donde todos vivían en armonía y paz. Mientras seguían su camino, Teddy y la estrella se encontraron con un grupo de duendecillos del bosque que estaban jugando y bailando entre los árboles. Los duendecillos, al ver a Teddy y a la estrella, se acercaron con curiosidad. —¡Hola, amigos! —exclamaron los duendecillos con entusiasmo. —¿Quiénes son ustedes? Teddy y la estrella les contaron sobre su misión de ayudar a la estrella a regresar al cielo. Los duendecillos, con sus risitas traviesas, ofrecieron su ayuda y les mostraron un atajo secreto que los llevaría más rápido a su destino. Agradecidos por la amabilidad de los duendecillos, Teddy y la estrella continuaron su viaje con una sonrisa en el rostro, sabiendo que tenían amigos dispuestos a ayudarlos en su camino. Después de cruzar el río encantado caminando sobre el resplandor de la estrella, Teddy y su nueva amiga llegaron al borde del bosque, donde el camino se abría hacia el vasto cielo estrellado. Con lágrimas de alegría en los ojos, la estrella se despidió de Teddy, prometiéndole que siempre brillaría sobre él, recordándole su valentía y generosidad. Y así, el osito Teddy aprendió que los sueños pueden hacerse realidad si tienes un corazón valiente y generoso. Y aunque la estrella había regresado al cielo, solo seguía brillando en el corazón de Teddy y de todos los que habitaban en el bosque encantado. Si están disfrutando de esta historia tanto como yo, les ánimo a que se unan a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Suscríbanse y activen las notificaciones para recibir todas las novedades y seguir explorando juntos este maravilloso mundo de cuentos y fantasía.